Muy bien, estamos con Antonio Cabrera, representante y CEO de la empresa Gaming Experience. Antonio, cuéntanos cuál es tu nombre, tu posición y qué estáis haciendo, cuál es el papel de vuestra empresa. Bueno, pues mi nombre es Antonio Cabrera, soy titulado universitario, soy ingeniero, ingeniero técnico en informática de gestión y luego me he dedicado a la gestión y dirección de proyectos, un máster en gestión y dirección de proyectos por ESDEM y tengo el PMP del Project Management Institute, pero sobre todo soy emprendedor. Muy bien, ¿en qué consiste Gaming Experience y cuál es el objetivo principal de la empresa? Bueno, pues Gaming Experience es una empresa creada para desarrollar un proyecto en concreto que es la plataforma de servicios TGX, así que prácticamente se define la empresa como el propio proyecto ahora mismo. TGX aspira a ser, o es la ventanilla única del mundo gaming. Nos dirigimos al público gamer, ese público que en los últimos 35 años se ha creado viviendo lo que es la cultura generada por la industria del videojuego. Que ya no solo engloba ni siquiera jugar a videojuegos, sino todo eso que se ha creado en Internet, todas esas tendencias, moda, gustos, productos, etc. Le damos servicio a esa gente. ¿Por qué? Porque detectamos un problema de base, que es que se trata de una industria inmensa. Intel la definió en 2015 como 1.800 millones de personas que cumplen ese requisito, que son el dedicar tres horas semanales al gaming en general y el gastar dinero en ello todos los meses, desde un micropago hasta grandes desembolsos, pero todos los meses invierten dinero. 1.800 millones de personas, evidentemente es un mercado enorme, una industria que va a generar este año más de 100.000 millones de dólares por primera vez, y está muy disgregada, poco centralizada, no tiene una gran estructura. Hay grandes corporaciones, estudios indies, todo el mundo ofrece servicios. Al final lo que pasa es que cuando un gamer llega a casa y va a hacer una sesión, tiene dos horas de tiempo, que al final es lo que tienes que optimizar, el tiempo que tienes para todo, tiene que hacer uso de 12, 15 servicios diferentes. Desde mercados digitales, jugar a los propios juegos, pero también comentar sobre ellos, también ver vídeos, ver retransmisiones en tiempo real. Hay un montón de servicios y es engorroso hacer uso de todos ellos. Nosotros partimos de esa idea de, oye, si hubiese un solo sitio en el que estuviesen todos esos servicios centralizados, ya sería un avance extremadamente importante. A partir de ahí, evidentemente empezamos a desarrollar ese proyecto y a estructurarlo en función de lo que es la comunidad gaming. Entonces, por ejemplo, socialmente hablando, las plataformas sociales actuales, las generalistas, Facebook, Twitter, etc., no ofrecen un feedback satisfactorio para el gamer. El gamer no está acostumbrado a publicar ese tipo de cosas. Se habla de otros sitios. Sin embargo, sí que ves que el gamer va a comunidades específicas online o a sitios con tecnologías obsoletas, porque es lo que tiene, creados por usuarios, un poco a lo amateur, para comentar esas cosas. Cuando tú le proporcionas al gamer un entorno social de alto nivel dedicado al gaming, sí que interactúa y sí que comenta sobre eso, con lo cual se obtiene esa interacción social. Luego, por supuesto, contenidos. La plataforma tiene que tener muchísimos contenidos, constantemente renovados, porque son hábidos consumidores de todo tipo de contenido online, multimedia, etc., ¿no? Y lo que es la parte del negocio, que son los servicios. Nosotros hacemos un montón de servicios, tanto a los gamers, para que puedan concentrarse en ellos, como a las empresas que quieren llegar a ellos, ¿no? Patrocinios de eSports, patrocinios de todo tipo de contenidos, contenido contextual siempre, ¿no? En el hecho de llegar al gamer en el entorno adecuado, en el momento en el que se le puede comunicar algo y cómo se le puede comunicar. Y un montón de servicios extra, como pueden ser usuarios, marketplace, usuarios premios, marketplace, etc. Muy bien. Bien. ¿Cómo utilizáis o cómo esperáis utilizar en el futuro las tecnologías de computación en la nube, el cloud computing, en la empresa y en los servicios que prestáis? Bueno, nosotros estamos irremediablemente destinados a eso, irremediablemente destinados al cloud, ¿no? La nube es casi que lo que posibilita que un proyecto como TGX se desarrolle, ¿no? Nos referimos sobre todo a la escalabilidad. En función de la escalabilidad es crítica para nosotros. Ahora mismo hemos hecho un lanzamiento soft launch, ¿no?, por debajo del radar. Hemos testeado la capacidad que tiene la plataforma, el código que hemos desarrollado, ¿no?, la tecnología que tenemos para albergar a esos usuarios y ahora daremos el salto a la nube con vistas a comenzar esa campaña de marketing y ese escalado, ¿no? Necesitamos la capacidad de que si tienes un pico, una demanda grande de cientos de miles, millones de usuarios simultáneos, lo puedas atender. Y eso solo te lo da la nube, ¿no? Cualquier otra cosa traería el servicio abajo, como digo, nosotros trabajamos con el tiempo del usuario y eso es crítico. O sea, si tú usas un servicio y en ese momento que lo quieres usar no está, lo pierdes, no lo usas y, por tanto, nosotros perdemos al cliente. Muy bien. ¿Qué ventajas fundamentales ofrece la nube? Por tanto, ¿cómo resumirías qué ventajas fundamentales ofrece la nube y qué aportan esas tecnologías a la empresa directamente? Bueno, como digo, ¿no? Escalabilidad, la globalidad, el poder estar en todos sitios, en cualquier momento, el poder estar distribuido, el que ya no sea relevante dónde tienes un servidor o dónde tienes todo ese tipo de cosas, ¿no? El gaming, además, específicamente, ¿no? Es un mundo de tiempos, de tiempos. Y tiempos ya no solo medidos en el tiempo de acceso, sino en los milisegundos que se tarda en jugar, en todo ese tipo de cosas. Cuando tienes un público que se mide en milisegundos, tienes que estar ahí, tienes que estar en todo sitio, tienes que ser como Dios, ¿no? Entonces, evidentemente, la nube es lo único, la única herramienta que contemplamos para proporcionar todo eso. Perfecto. Y, por último, ¿existe una preocupación por la privacidad en términos de tener los datos alojados en otro país? Existe una preocupación por la privacidad, punto. Es decir, no veo relevante el que esté en la nube o no. Nosotros trabajamos mucho en eso, dedicamos gran parte de nuestra ingeniería a eso y es gran parte del compromiso que tenemos con el usuario, ¿no? Es quizás la parte principal. Es decir, nosotros nos basamos en hacer las cosas bien y tratar bien al usuario. El usuario tiene que saber que en todo momento que sus datos son privados, que si se le pide un dato tiene una razón. Normalmente, incluso, comunicamos esa razón. Es decir, incluso cuando te pedimos el teléfono móvil, mira, tu teléfono móvil no se va a saber. Simplemente es para tener un dato general sobre esto que lo pide esta compañía. Además, tú lo puedes aceptar o no. Este es el dato que se le va a dar a esta compañía y cómo se le va a dar. O sea, somos muy claros con el usuario, ¿no? Entonces, que esa privacidad se corresponda con lo que nosotros decimos y que siempre sea exactamente lo que decimos es vital. No hay una manera de protegerse ante eso más que dedicar la ingeniería y estar constantemente renovando y aumentando los protocolos. No me preocupa o no nos preocupa la empresa especialmente que esté en otro país o no. Simplemente nos preocupa la capacidad nuestra para obtener esos datos. Muy bien. Pues muchísimo.